Bienvenidos a MX Tech México, yo soy Mr. MX Tech y el día de hoy tenemos un nuevo video hoy vamos a hablar acerca de una torre de audio y esa torre de audio es de la marca Billboard se llama Obelisk, la vamos a abrir por primera vez la vamos a poner a prueba y por supuesto vamos a determinar si realmente vale la pena o no así que no se vayan, vamos a comenzar Muy bien, vamos a comenzar primero leyendo todas las especificaciones que vienen directamente en la caja esta bocina tiene bluetooth inalámbrico una entrada de 3.5, eso quiere decir que tiene auxiliar también tiene reproductor de radio FM entrada USB, micro SD y control remoto así que bastante completa tomando en cuenta el precio el precio es de 990 pesos en México realmente casi cuesta mil pesos aproximadamente la mayoría de las veces realmente este producto no lo pude encontrar en el resto del mundo especialmente en páginas de internet así que les voy a dar más o menos un aproximado y eso es entre 45 y 50 dólares así que un precio aceptable obviamente todo va a depender que también se escuche un pequeño detalle que estoy viendo de inmediato que no me gusta es que tiene la versión 4.2 de bluetooth no tiene 5.0 esta marca tiene otros audífonos o bocinas que son también económicas que ya tienen 5.0 así que me habría gustado ver por lo menos una versión 5.0 en esta bocina muy bien ahora lo que viene dentro de la caja es un eliminador para la bocina un manual de instrucciones un cable corto de auxiliar de 3.5 un control remoto para la bocina una base para el fondo de la bocina con sus respectivos tornillos así que la van a tener que atornillar si es que la quieren dejar parada y por supuesto nuestra bocina o torre de sonido como gusten llamarle que tiene 4 bocinas muy bien después de haber visto todo lo que trae directamente salida de la caja ahora sí vámonos a la prueba de audio y vamos a ver que también se escucha esta bocina que es bastante económica muy bien vamos a comenzar con nuestra prueba de audio y el primer detalle que les quiero enseñar acerca de esta bocina que se me hace bastante molesto que por cierto se encuentra en otros productos de Billboard o STF es este que tenemos aquí encendido dispositivo Bluetooth está listo para sincronizarse la misma voz que tienen en algunos productos bastante molesto en su defensa la voz ya no es tan fuerte como lo es en algunas bocinas que tienen de la misma marca así que vamos mejorando en ese aspecto pero aún así creo que podría ser mucho mejor dispositivo Bluetooth se ha conectado exitosamente muy bien vamos a comenzar por la prueba de audio por cierto si son nuevos en el canal me disculpo por adelantado no puedo poner cualquier tipo de música porque YouTube simplemente no me lo permite por cuestiones de copyright así que tengo que poner música libre de copyright así que si la música no es de su agrado lo lamento pero fuera de cámara obviamente lo voy a probar con distintos géneros y también les voy a dar mi opinión lo voy a subir al máximo ¿sabes? no es de su agrado no es de su agrado sí no es de su agrado no es de su agrado Quiero escuchar ese bajo Muy bien, eso que acaban de escuchar Es obviamente conectado a través de Bluetooth Lo que vamos a hacer ahorita va a ser conectar el celular Directamente a través de cable auxiliar 3.5 Por cierto, el cable viene incluido con la bocina Esta reproducción desde entrada de cable auxiliar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! Mucho mejor Después de haber hecho la prueba de audio Ya tengo una opinión acerca de esta torre Y la verdad, déjenme decirles que estoy placenteramente sorprendido Me gustó bastante Obviamente no es la mejor torre del mercado No es una torre premium Pero tampoco busca hacerlo Y tampoco finge ser lo que es lo más importante Te das cuenta en ciertos recortes de precios Como lo son los materiales La calidad de la base Inclusive la calidad de los plásticos No son de la mejor calidad Pero donde no escatimaron fue en calidad de audio Porque a pesar de ese tipo de materiales Se escucha bastante bien No tuve ningún tipo de distorsión Nada por el estilo Inclusive con diferentes géneros Como lo son el rock, pop, música clásica No tuve absolutamente ningún problema Con ninguno de esos géneros Pero obviamente esta bocina no es perfecta Tiene algunos detalles que no me agradaron Por ejemplo La voz que te dice que está conectada o encendida Es bastante molesta No te permiten controlar el volumen Pero sigo pensando que nos deberían de dejar controlarla O inclusive apagarla en algunos casos Otro aspecto que no me agradó mucho Es que el volumen no es tan alto Tiene un volumen aceptable Especialmente cuando la conectas por cable Ya que por Bluetooth no llega a un volumen tan alto Pero cuando utilizas el cable por auxiliar Llegas a un volumen un poquito más arriba Y la verdad es que no se distorsiona con ninguno de los dos modos Ni por Bluetooth Ni por cable auxiliar Así que ese aspecto es bastante bueno Aunque me hubiera gustado ver un poquito más de potencia Para realmente resaltar más los bajos Y también tener obviamente un alcance mucho mayor En cuanto a distancia Y hablando de los bajos La verdad es que quedan a deber un poquito Si tiene bajos No crean que no hay No es de esas bocinas Que solamente escuchas la voz y los medios Que son sumamente baratas Si tiene bajos Pero creo que por el tamaño Inclusive pudieron haber incluido Tal vez un pequeño subwoofer Nada extraordinario Porque reitero Esta bocina no es premium Y no busca hacerlo Lo cual es muy bueno Se los aplaudo Especialmente por lo que están manejando con ella En cuanto a precio Pero si me hubiera gustado Un poquito más en cuanto a bajos En cuanto a los aspectos generales de la bocina La verdad es que la mayoría son positivos Tiene radio FM Entrada USB Entrada para micro SD Cable auxiliar Y conexión Bluetooth Así que todos los aspectos cumplen bastante bien Y la verdad es que la calidad del audio Es bastante similar A través de todos los métodos Pero siendo 100% honesto Me encontré disfrutando mucho más A través de auxiliar Y hablando de auxiliar Tiene un pequeño detalle Que no sé si vieron en cámara Que es que tiene un pequeño soporte En el tope de la bocina Donde puedes recargar tu celular Cuando está conectado A través de auxiliar Así que un muy buen detalle Para que no lo tengas que dejar A un lado El cable es bastante corto Así que yo creo que pensaron en eso Obviamente no lo ibas a poder recargar En el piso No lo ibas a poder recargar En una mesa de al lado Porque realmente es bastante corto el cable Así que dijeron Vamos a poner una base En la parte de arriba Y esos pequeños detalles Son cosas que realmente Hacen la diferencia Así que ese detalle Un aspecto bastante positivo Para concluir Realmente recomiendo Esta bocina Obelisk Por parte de Billboard Tiene aspectos positivos Tiene aspectos negativos Obviamente no es perfecta Pero creo que los aspectos positivos Son mucho mayores A los aspectos negativos Como lo mencioné anteriormente Los métodos de conexión Son bastante variados Como lo es Bluetooth USB Micro SD FM Y auxiliar Así que tiene varios métodos Para poder utilizar la bocina Lo cual es muy bueno Especialmente por el precio También tiene un control Lo cual es un pequeño detalle Pero a muchas personas Les puede importar Y lo considero bastante bueno Te incluye el cable de auxiliar También tiene un volumen aceptable La calidad de audio Es muy buena por el precio Y hablando del precio Es bastante bajo No llega ni siquiera A los mil pesos Y en el resto del mundo Más o menos cuesta Entre 45 y 50 dólares Y lo que ofrece Va de acorde a ese precio Y lo hace bastante bien Así que Con todo esto establecido Realmente me da mucho gusto Poderle poner El sello de recomendación Por parte de Mextech México Es una bocina económica No es una bocina premium Pero es una bocina económica Que hace todo lo que promete Y lo hace De una manera bastante buena Muy bien Espero que el video Les haya gustado Realmente si así fue Por favor denle like Que nos ayuda muchísimo De igual manera Vienen más unboxings Más reviews Y muchas más sorpresas Así que si no se quieren perder Todo eso Asegúrense de estar suscritos También me pueden seguir En todas las redes sociales Están abajo En la descripción Yo soy Mr. Mextech Esto es Mextech México Su canal de tecnología Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!